Buenas tardes, buenas noches casi a todos. Pasad por agua, verdad, es nuestro signo ultimante de las tormentas. Bueno, en primer lugar agradeceros a los invitados que estemos aquí. Yo creo que casi todas las veces que he estado se ha hablado mucho de la aportación, de los que habéis venido de otras regiones a lo que hemos hecho, al desarrollo de Vitoria, a la situación de la que estamos. Para mí, yo hoy quisiera deciros que aparte de todo eso, que es cierto que ha sido así, que hay una confluencia de intereses por parte de vuestra, porque tenéis que salir para conectar la vida y por parte de nosotros, porque los dictados queríais echarnos una mano para desarrollar nuestra ciudad. Yo quisiera venir a hacer una mención y una incidencia en la violación que creo que tenéis y es el mantener estando fuera de vuestro territorio, mantener los costumbres, las fiestas, la cultura y transmitirla a vuestros hijos. Yo creo que vosotros sois la primaria nación, pero que los que vienen de estas no tienen que perder la raíz, no tienen que perder el saber y el celebrar y el festejar y el sentirse unidos con vuestras tierras de origen a través de eventos como este de la cultura. Y eso es que tenéis que transmitirlo. Es cierto que ellos están aquí y hay gente que apoyen de donde pase y no de donde nace. Ellos, la mayoría de vosotros, todos han nacido aquí, pero es importante que a la vez que asumáis nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, también seáis capaces de transmitirles ese valor, ese valor cultural, esas tradiciones, esas costumbres que creáis de donde venís. Me parece importantísimo. Y yo nos reto a que precisamente así lo intentéis y así lo hagáis para que no pierdan las raíces de vuestros antepasados, de vuestros padres, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Y ya sin más, porque ya sabéis que a nosotros nos ponen el micrófono y nos lanzamos y nos podemos pasar aquí horas que festejéis muy bien el Rocío, que lo disfrutéis y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por la invitación un año más a la fiesta del Rocío. Una fiesta que desde luego es muy querida de Andalucía y por eso hoy la estamos llevando también aquí. Pero una fiesta que ya ha alcanzado un nivel internacional. La verdad es que habéis conseguido que la fiesta del Rocío se exporte a todo el mundo. Una parte importante de esa exportación a todo el mundo y que se viva en diferentes lugares es la visita del Papa que realizó en los años noventa y a partir de ahí fue conocida a todo el mundo. Pero no se hubiera exportado si desde luego desde Andalucía no os hubierais implicado y además es que lo hacéis habitualmente en esa alegría, en ese cante, en ese baile, en esas ganas de disfrutar, que nos contactéis a todos. Así que ahora la estamos celebrando también en Victoria, como la están celebrando en muchas partes del mundo en estos días. Este año parece un poco pasada por agua, pero también la vuelva ha estado pasada por agua. Así que eso no ha impedido que se celebre y que todo el mundo la disfrute. Así que solo espero que estos días la disfrutemos todos mucho, pese a la lluvia, porque bueno, en realidad os movilizaremos en algún sitio, pero el resto estaremos estupendamente con vosotros. Así que nada, muchas gracias por la invitación y que la disfrutéis. gente de las juntas generales de Alaba, señor Pedro de Macio de los Reyes. ¡Aplausos! 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 a Aplausos. Aplausos. Aplausos la plaza de él, usted ali es una forma de hablar moi. Porque lo veo en moi y seachen algo...karChantón. Todavía pensando esta tarde, y yo ¿qué hago? He decidido no cantar, Ya estoy muy tocado, he decidido no cantar, he dicho, si canto, seguramente llueve. Ni por esas. Venía a ir a mirar todo el tiempo, mis hermanos, os he dicho muchas veces que mi hermano vive en Sevilla. En Sevilla en este momento hay 26 grados y un sol variante. Aquello de que yo lo comprobó en Sevilla, la lluvia es una maravilla, y en Vitoria también es una maravilla, lo cual es que aburre ya, aburre y bastante. Estamos hoy, no sé si lo sabéis, algo así como a 32 de mayo. 32 de mayo. Eso es aquello de hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, pues en Vitoria vamos a inventar uno, como lo hace con la luz, aquello de hasta que no te quites el dedón, porque lo tenemos así. En fin, queso debajo. Deseados a todos, pues eso, feliz fiesta de Rocío. Yo me lo paso muy bien en esta fiesta de Rocío, y a todos aquellos que están deseando, yo también estoy deseando irse algún año a mí, pero por razones laborales que no mías, sino de mi pareja, pues es complicado que vaya allí. Desearos una feliz fiesta, que lo paséis bien, y a pesar del tiempo, a pesar de la poca luz, y a pesar de las cosas que tenemos en Vitoria, pero que no hay nada que no pueda solo cerrar un poco de jamón, un rebujito y un poco de fino. Zorio me ha gustado irse a lo que pasa, que ya está. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Te voy a contar la historia, una historia del camino. Todo es malo diferente que van al mismo vecino, que van al mismo vecino. Una rojo y un caballo, canta el rojo con su amigo, el otro si una compañía que la sopra de los vinos. Y aunque van por separado, cada uno por su lado, hay un hombre con su vida. Yo lo he visto abrazado, cuando resbala lo vive. Gracias. 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 Gracias.